Y yo tengo al indicado. ¿Quién? Robert Suárez. Robert Suárez. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué bueno, llegaron. A trabajar se ha dicho. Hola, Carmen Gloria. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Robert Suárez. Es solo el comienzo, Carmen Gloria. Solamente estás viendo el primer posteto. Espérate que veas el render. Estoy acá, en el clóset, imaginándome... Nos vamos a tener que deshacer de un par de cositas. Hablé con Jules, Bernardo. ¿Y por qué esa cara? ¿Qué pasó? Sí, bueno que venga, pero dijo que había que deshacerse de ropa. Bueno, si vos tenés un montón de ropa y hay muchas que no la usás, yo te puedo ayudar. Deshacernos de ropa los dos. ¿Yo también con mi ropa? ¿Los dos? Llegaron. ¿Quién? Jules. Ya, ahí voy. Si se va a regalar algo, lo mío no va a ser. ¿Qué tenés en esa maleta? No, esto lo guardamos por ahí. Son mis cosas favoritas, pero son viejas y... No, Bernardo. Dijeron que hay que regalar cosas de los dos. ¿Por qué voy a regalar solo cosas mías? Tienes que hacer cosas tuyas y cosas mías. No, está maravilloso. Maravilloso. ¿Pero cómo? Se pasaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué bueno. Hola, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bernardo? Mira. Uy, no. Mira. Está espectacular. Qué lindo. Se pasaron. Bueno, de verdad que mis mejores sueños lo imaginé así de lindo. Porque era más bien yo soñaba como una cosa práctica, pero esto además es precioso. Estamos felices. Creanlo porque ese es su nuevo clóset. Qué precioso que está. Se pasaron. Espectacular. Y enorme. Mira, se ve. Mira, para mí, ahí su vida. Entonces, aprobado. Aprobadísimo. ¿Quién es que te diga? Está precioso. Súper aprobado. Con esto no vamos a tener que deshacernos de nada de la ropa, así es gigante. Bien. Chiquillos, esto es una obra de arte. No es para acumular cosas. Así que vamos a dejar lo justo y necesario y ese clóset va a quedar perfecto. A pesar de lo grande que se ve, igual hay que deshacerse de cosas. Pero claro que sí. Ya habíamos hablado de eso y lo acordamos. Yo lo tengo medio asumido. Bernardo lo pillé escondiendo cosas. Bernardo, después cuando lo disfrutes, te aseguro que ni te vas a acordar de lo que te falta. Mis zapatos para quedar ahí todos ordenaditos. Yanet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yanet? ¿Cómo estás? Bien. Oye, Robert. Hola, Robert. Nuestro encargado de fabricación. Un gusto. ¿Te ayudamos en algo? Sí, ayúdame a bajar las cosas, por favor. Ya, dale. Bernardo, la maleta, ¿dónde la dejaste? ¿Qué maleta? La maleta que estabas guardando ropa en el dormitorio. Sí, una maleta chiquitita. Sí, pero estabas poniendo ropa y la idea es que la ropa hay que empezar a regalarla y hay que empezar a deshacerse. Hola, ¿qué tal? Hola, Yanet. ¿Cómo estás, Yanet? Muchas gracias. ¿Y esas cajitas, querían dejarlas por acá? No, las vamos a llevar al dormitorio porque me dijeron que hay mucho trabajo que hacer. Ah, vamos a empezar el tiro ahora. Tiro, sí. Ya, pues vamos. Vamos. Empieza a buscar la maleta, Bernardo. Bueno, muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar. Ahora vamos a organizar y ordenar sus clóset. Gracias a ti. Muchas gracias. Para nosotros es un honor contar con tu ayuda porque es un proceso que nos tiene bastante estresados y que entendemos que no es fácil y solo no hemos podido. ¿Y estas cajitas para qué son? Estas cajitas son para organizar algunas prendas de su armario, pero lo vamos a utilizar al final. Lo primero que vamos a hacer es el tema del descarte. Vamos a empezar por descartar todas las cosas que tienen, que tienen de más, están duplicadas, están porque se las regalaron o están, pero que realmente a ustedes no las van a usar. Creo que hay cosas que están ahí que no sabemos que están ahí. Eso también se van a dar cuenta porque vamos a sacar todo el clóset, absolutamente todo. Y ahí se van a dar cuenta todo lo que tienen de más y podemos ir descartando más fácilmente para después donarlo o lo que ustedes quieran hacer con esa ropa. Va a estar difícil. Igual alguna cosita va a entrar acá. Eso. Va a empezar a esconder vender la cosita. Robert, ahora nos vamos a la oficina, nos vamos a relajar, vamos a celebrar. Pedimos todo dimensionado con los tapacantos pegados y una vez que lo despachen, lo recibimos en el taller y nos ponemos a armar los muebles. Bueno, este es el clóset, mi querida Jeanette. Wow, es muy pequeño, como tú me dijiste, para tu casa y el trabajo de ustedes dos, muy pequeño. O sea, la mitad es mía, la mitad de Bernardo. Claro, solo la mitad. Un clóset muy, muy pequeño. Sí. Y esto no es todo lo que tú tienes de ropa. No. Hay en nuestra pieza, está ocupado otro clóset. Hay en el entetecho un lugar que habilitamos para poner los abrigos. Hay, hay al frente, más cosas. Wow, entonces hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo tenemos. Sí. Parece que sí, lo siento. Sí, totalmente. Sí, totalmente.